Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, súper contento por su apoyo y por sus likes, ya somos más de 1130 suscriptores y comentaré algo chicos, recuerdo que yo fui el primero de habla hispana en subir el videojuego, las primeras impresiones del videojuego Survive Heroes y fue una impresa increíble, me encantó, esa mezcla como de Fortnite pero al estilo solamente de guerreros y magos, pues acaba de salir este juego también Arena Royal y es muy parecido, o sea es el mismo estilo de Survive Heroes pero vamos a ver si en calidad de gráfico, en calidad de los detalles, los estilos que hay, logran superarlo porque aún a pesar de todo de que el juego sea de Tencent que ustedes saben que le mete mucha caña a los videojuegos para que mejore siempre mucho su calidad siento que en la captura que vi este juego tiene varios detalles que le faltan a Survive Heroes y vamos a ver cuáles son bueno, inmediatamente descargamos el juego, lo único que nos va a pedir es lo guiarnos con un nombre algo interesante, aquí es que parece nos piden seleccionar el héroe, miren aquí le damos a héroe, aquí tenemos tres tenemos, viene siendo esta como la maga, pienso yo, ¿no? la presentación está muy chula los gráficos no están al máximo, lo vamos a poner cuando entremos al juego tenemos este, este guerrero ahí está y tenemos esta como estilo bestia hasta aquí, excelente o sea, hasta aquí excelente, esto no está en Survive Heroes, así que me encanta hasta aquí, excelente y yo voy a coger este, este personaje me gusta fíjense ahí, si le damos a like, como que va adquiriendo fama y estos son una especie como de habilidades que se van desbloqueando quiero que se fijen aquí o sea, con cada uno es diferente entonces, está interesante la presentación de los personajes ahí está, vamos a comenzar con este, le damos a play elegimos aquí a este le damos, oh, podemos elegir más fíjense aquí, podemos tener tres cuentas esto es bueno podemos tener tres cuentas o sea, tres personajes en la misma cuenta esto es muy bueno y muy importante ¿por qué? porque ejemplo hay videojuegos que tú tienes que solamente puedes tener una cuenta un personaje por cuenta entonces, esto como que limita un poquito tienes que hacerte dos cuentas si quieres dos personajes diferentes no, aquí no máximo tres con una sola cuenta perfecto, hasta aquí vamos a darle a play fíjense que inmediatamente se pone a buscar partida cosa bastante extraña le damos a inicio y no hay más o sea, no hay más le damos a elegir idioma fíjense que por ahora solamente tenemos dos indonesia y inglés y aquí vamos ya le pusimos lo gráfico al máximo el volumen también los controles perfecto todo bien ahora vamos a ver cómo es más o menos el estilo de de combate no sé lo extraño de este juego que me encuentro es que no veo vamos aquí donde dice armas mientras va buscando una partida recuerden que como el juego es nuevo recientemente lo que tiene como 24 horas las personas se van agregando poco a poco entre más personas hagan ya usted sabe es mucho más más fácil encontrar partida las siluetas no sé como que me dan esa sensación de que hay hay lo que es monstruos y esas cosas entonces está interesante fíjense aquí muy extraño yo llegué no sé si puedo usar duales sí puedo usar duales fíjense aquí yo me quiero llevar oh vamos a matar esta no muere no muere vamos a ver qué es esto oh entonces me hago muy interesante o sea comenzando la partida pienso que esto es para probar sí sí es para probar viene muy parecido a super heroes aquí podemos probar diferentes estilos de de armas vamos a ver las duales vamos a ver nada mal vamos a ver el arco vamos a ver bueno aquí está chicos esta es la el mapa estamos encima de como de un dragón al estilo fénix y vamos a elegir caer aquí ahí está allá vamos me gustó la animación cuando van cayendo estoy muy cerca de esta tía parece que es mi compañera por ahora estamos de dos ahí estamos wow pero un solo cofre chicos te da muchísimas cosas no sé si estará bien pero siento que un cofre da demasiadas cosas demasiadas cosas siento yo que un cofre el cofre es aquí es increíble vamos a ver porque no sé si lo que me he puesto se nota o sea no sé si me logran entender se ha encontrado varias armaduras pero no veo como que se nota en el personaje vámonos a llevar el arco por ahora eso es lo que tenemos vamos a palmear un chino aquí para subir un nivel o sea el juego no está mal no está mal yo siento que los gráficos están muy buenos están muy buenos vamos a ver esta estatua oh my god miren aquí un espad de escudo o puedo elegir la hacha no sé qué llevar exactamente déjenme ver cómo es supe la hacha ok oh aquí caían dos personas vámonos a ver aquí cómo es esto me gusta más la espada de escudo pero bueno vamos a llevarnos la hacha no hay más vamos a buscar nuestra compañera pero nuestra compañera no sé yo no sé si es que no está viendo que aquí hay muchísimas cosas que palmear eso es wow lo levanta lo levanta la hacha lo levanta me lo presentes para que no se me olvide no sé yo siento que no he cambiado nada mi compañera está por aquí así que por eso estoy cambiando tranquilo somos dos solamente siento que o sea mi personaje yo siento que el personaje no ha cambiado nada nada lo que me sorprende chicos ustedes saben qué que veo yo no sé si son cosas mías pero veo como que las armaduras que le logro poner no se ven o sea no se notan no cambia la apariencia del personaje no sé por qué no sé si será que hay armaduras especiales para que esto ocurra qué es esto bueno entonces me empecé como de mago vamos a ver no sé qué significa esa crucecita me voy por aquí creo que llegué a matar ese tío pero mi compañera yo no sé vamos a ver si esto es para no vamos a ver miren qué interesante chicos donde está esta esta especie como de flor te quedas tranquilo ahí y mientras tenga el aura como verde te puede restaurar la vida interesante vamos a ver porque no logré matar a este tío porque tenía poca vida en ese momento pero ya no vamos a ver esto es como una especie de flash pero no sé qué está pasando que siento que todo el mundo se ha quedado como como parado miren esto aquí mi ayudante se quedó parado no se mueve chequeamos aquí un arco no no me interesa vamos a seguir farmeando necesitamos más nivel cuando lleguen los demás poderlo acabar eso es importantísimo vamos a ver qué me hace este cofre ya el círculo se está cerrando así que ya saben hay que ir hay que ir bajando un poquito vamos allá otra hacha igual vamos a decir que el que encontramos aquí no puede ser que yo voy a perder vamos a recuperarnos fíjense que esta flor te quedas quieto le das ahí y también puede farmear oro vamos a ver pero no he encontrado ninguna armadura o sea ninguna armadura así decente que yo diga wow nada absolutamente nada vamos a ver esta flor que lo que da le damos aquí uff es como oh interesante es un 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 salto interesantísimo eso es interesante muchachos para perseguir a los oponentes eso es vamos a pannear nuestros tíos hasta aquí todo bien vamos a ver nada o sea nada 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 increíble increíble vamos a ver aquí si aquí salió algo por fin si si cambia si si se nota chicos salieron como una especie de como una especie de brazaletes y se nota si lo vi cuando ya cambió vamos a ver que es este ojo no se me lo acabo de poner no se para que será sigo buscando cositas por aquí vamos a ver si esa cruz esa cruz es una tienda vamos a ver vamos a ver aquí es aquí que es esto vamos a pasar por aquí típico vamos ahí vamos eso es que me trajo no trajo nada chequemos el cofre miren lo toma automático oh ahí viene alguien ahí viene alguien vamos a ver vamos a operarlo aquí ahí viene alguien ¿por dónde estará? ¿por dónde estará muchachos? ¿por dónde estará? vamos a ver no veo por ejemplo de que llave y esas cosas no la veo así que me gusta eso que yo pueda abrir cualquier cofre sin ninguna llave por ahora por ahora buscando y buscando para ver si encuentro algo así para ponerme bien bien OP pero nada chicos alguien se ha escondido lo sé porque escuché los pasos vamos a ver estos cofres que son así como blancos siento que no dan nada bueno bueno que me dio una especie como de una flor o algo así vamos a ver lo farmeamos sigo farmeando ahí oh un cofre dorado por fin vamos a ver ahí está lo podemos abrir sin ningún problema no juegue flash vamos a ver que lo que da esto movimiento tendencia la vida en serio no no hay nada mejor pensaba que sí pero no no hay nada mejor no veo tiendas no sé si se puede comprar directamente de la mochila no veo tiendas entonces esto lo hace un poquito más complicado el juego porque es que tienen que farmear muchos monstruos y ya saben para poder conseguir esto entonces ¿para qué me sirve el oro? tiene que haber tiendas por aquí porque si no hubiera tiendas ¿para qué me sirve el oro? o sea ¿para qué? ¿para qué me sirve? quiero saber si se puede comprar directamente de aquí o no solamente veo usar dice aquí que esto es como miren aquí esto sirve para potencial o cambiar las habilidades vamos a ver esto fue lo que me dio a ver me dio esto miren ahí uff cambiaron las habilidades con mi vida o sea como que la subió a otro nivel o sea me dio ahora en vez de tener el salto me dio como un plus que puedo se pone gigante véanlo aquí es como una especie de pasiva lo hace automático o sea cada vez que se interesante interesante vamos a ver que hay aquí interesante muchachos especialmente cuando tenemos un confrontamiento en equipo no va de lujo esto déjeme ver le vamos a usar usar esto fíjense aquí para poder comer estos ítems lo segundo que dura es increíble esto es para aquí vamos a ver si si yo lo voy a dejar este mejor y aquí vamos a ver vamos a usar otro a ver que pasa otro otro movimiento no me pasaron el mismo me pasaron el mismo así que interesante creo que el otro movimiento era mejor entonces vamos a volver a poner otro movimiento parece que sí solamente tiene dos cada ulti por ahora vamos a ver para qué si está azul esto es para visión habilidad de visión lo que no he entendido muchachos es lo que quiero entender no sé si ocultarme aquí o no no lo sé en realidad vamos a ver si hay un personaje aquí parado le damos ahí está acabamos miramos todo lo que tiene miren cómo se pone todo automáticamente interesante no sé qué está pasando pero no sé si fue que todo el mundo se fue de verdad que no lo sé siento que aquí no hay aquí hay uno vámonos esa mía ya se acabó todo tío no me dieron sentí que prácticamente me dieron esa partida como para si si prueba el juego y me dice qué tal hasta aquí no lo veo mal recuerden que este juego estará disponible en la play estoy pronto muy pronto pero si lo quieren probar así como está voy a dejar el link en la descripción lo van a descargar directamente de lo que es pure apk comentar también chicos que este juego todavía sigue en desarrollo todavía le siguen agregando cosas así que hasta ahora está la versión que no está no veo muchas cositas que podemos modificar o cositas así de que bonita a simple vista es sencillo tenemos personajes ahí algunas cositas y ya no veo cosas de cofre no veo cosas de ranking nada nada de eso nada de eso así que por ahora así que podemos disfrutar el juego solamente tenemos estos estilos de armas por ahora pero está bastante interesante aquí si nos fijamos tenemos la habilidad básica que viene con la arma y cuando utilizamos ese ítem pues evoluciona este movimiento todos tienen cada uno un movimiento parecido fíjense aquí esta evoluciona esta la actual evoluciona esta y así sucesivamente cada una tiene una evolución entonces está muy interesante pienso que este es ya una especie de un escudo que lo voy a inmunidad muchas cosas efectos de estado y todo eso por ahora esto es lo que hay chicos yo lo voy a dejar hasta aquí yo espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete yo soy Jackson Taylor y se me cuelan chicos adiós